Reconstruyo Ecuador Esta semana las acciones fueron en Esmeraldas y Manaví. En Manaví, el vicepresidente Jorge Glass visitó la unidad educativa Magali Mazón de Valle, en Chone, una de las 26 infraestructuras emergentes que desde este 4 de julio recibirán a sus 2.300 estudiantes para iniciar clases. El enorme desafío es tener a todos los chicos en estas aulas provisionales, son más de 50.000 chicos. Sus escuelas fueron afectadas y que van a utilizar estas escuelas provisionales, pero que son de gran calidad, que en realidad tienen una durabilidad de 50 años y que cuando construyamos escuelas del milenio las reubicaremos. Los espacios son lindos, todo esto hace que vuelva la sonrisa de los niños y de todos los maestros acá nuevamente, a Chone. Jorge Glass participó en la entrega de créditos para reactivación productiva de Ban Ecuador, correspondientes a los sectores agrícola, ganadero, lácteo y artesanal. Gracias a Dios, al gobierno y a Ban Ecuador, que me dio un crédito de 6.000 dólares, pude reactivar mi negocio que se llama Restaurante El Estritano, porque nosotros los manavistas estamos de pies y vamos a seguir adelante. Entre mayo y junio de este año se han realizado cerca de 1.500 operaciones de crédito en Manaví y Esmeraldas, sumando 12.300.000 dólares. En Chone se crearon más de 700 nuevos empleos gracias a estos incentivos del gobierno nacional. Además, el vicepresidente inspeccionó el Plan San Cayetano, terreno que está siendo urbanizado para la construcción de 68 nuevas viviendas para los beneficiarios de los incentivos del MIDUBI. El jueves por la tarde tuvo un diálogo en Radio Coqueta de Chone, para informar los avances de la reconstrucción. Al día siguiente, en la provincia de Esmeraldas, el vicepresidente Glass realizó importantes actividades para la reactivación productiva. En Quinindé entregó 388 incentivos para reparación y construcción de las viviendas afectadas. Sí, para la reconstrucción de mi vivienda, gracias al gobierno por darnos este incentivo para poder seguir adelante. Estos créditos suman una inversión de 2.200.000 dólares que impulsan las economías locales. El Comité de Reconstrucción, encabezado por el vicepresidente Glass, ha tenido tres reuniones y el último se realizó en Esmeraldas. Allí estuvo acompañado por los ministros de Vivienda, Coordinación de la Producción, Transporte, Desarrollo Social, entre otros. Tras recorrer Quinindé, junto al alcalde Manuel Casanova y varias autoridades, el comité evaluó las acciones de los diferentes ministerios en la provincia. Hoy, Esmeraldas continúa con el plan de mejorar sus condiciones productivas, de hábitat, económicas y de seguridad, para garantizar un alto nivel de vida para su población y junto a Manaví, viven una nueva etapa para su desarrollo y crecimiento.